hola amigos de locos por el crowdio en esta ocasión les vamos a presentar estos dos modelos de subwoofer de la marca cadenz son de la serie wild beast si quieren unos subwoofers que manejen buena potencia chequense estos dos modelos por ejemplo este que es de 15 pulgadas maneja una potencia de 1500 watts rms la canasta es de aluminio el cono es de papel pulpa de papel comprimido tiene todo el cono cosido a la suspensión el diseño del cubre polvo también tiene una vista con mucha cosmética se ve bastante bien aquí se alcanza a ver el tamaño del imán la bobina de bosque es de 3 pulgadas de aluminio para soportar altas temperaturas las terminales también son tipo push para una correcta conexión de los cables de hecho el diseño de la canasta de estos subwoofers tiene muchas áreas de ventilación para controlar la temperatura de la bobina están en modelos de 15 pulgadas está en la opción de 12 pulgadas el modelo de 12 pulgadas maneja una potencia de 1200 watts rms también aquí se ven sus terminales la bobina también tiene aquí su polo de ventilación son subwoofers que manejan una buena potencia y tienen la opción también de que están con doble bobina de 4 ohms o disponibles en doble bobina de 2 ohms de repente no todas las marcas manejan esas dos opciones de 4 o 2 ohms en el caso de cadenz que es una marca norteamericana si tienen esas opciones nuevamente en los comentarios en la descripción de este video les vamos a dejar el link del distribuidor en México de la marca cadenz para los que les interese contactarlo y prueben estos subwoofers por último les quiero mencionar que esta marca maneja todos los parámetros para que le puedan diseñar la caja acústica adecuada ya sea el subwoofer de 15 o 12 pulgadas ahí están todos los parámetros para que le diseñen una buena caja acústica a estos subwoofers ya sea ventilada o sellada aquí está toda la información para sacarles un mayor provecho a estos subwoofers y Gracias por ver el video.